Alrededor de unos 20 jóvenes líderes religiosos y de organizaciones trabajan en conjunto en la preparación de cómo aportar en la prevención de la violencia hacia la mujer, ya que en el país se ve una situación difícil y dolorosa. Las mujeres están siendo asesinadas y es necesario trabajar desde los templos y barrios en llevar los temas de consejería y autocuido, dijo Jessica Rodríguez, líder religiosa. Desde el ámbito religioso como líder de iglesia estamos viendo una situación bastante difícil y dolorosa porque las mujeres estamos siendo asesinadas y eso creo que ha sido un impacto para todos porque es la vida de las mujeres que está en riesgo y como sociedad, como iglesia, creo que tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué reacción estamos tomando a estas situaciones? Que mujeres están muriendo y los niños y niñas son los más vulnerables ante estas situaciones de violencia que la sociedad no ha reaccionado, pero como iglesia creemos que somos parte de un cambio. Como iglesia tratamos de llevarles temas de consejería, del autocuido, temas de los cuales igualdad. Rodríguez agrega que la formación en el hogar tiene que ver con esta situación que se está viviendo, por lo que se debe de promover el respeto. Los valores que realmente les estamos enseñando a nuestros niños y niñas desde el hogar y qué es lo que estamos haciendo, porque creo que a veces dejamos que la educación sea más fácil en la calle, pero el hogar es fundamental. La iglesia también trabaja en conjunto con el hogar. ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros niños? El respeto hacia las niñas, la igualdad, que niños y niños son iguales, el cuido hacia los niños. Entonces, evitar que haya vulnerabilidad y que ellos no estén propensos a un riesgo, protegerlo. Entonces, esto va a facilitar y va a ayudar que nuestras niñas y niñas tengan una mejor formación, para que cuando llegan a una etapa de adultez, ellos vean que la violencia ejercida más bien ocasiona un daño. Noticias 12, Darlene Tellez.